Esto es que los barcos están en el puerto, lo traen aquí, que es una de Guase, lo aligeran al barco, le sacan todo lo que se pueda sacar y que el barco siga flotando. Sacan toda la casillería, hasta la primera cubierta. Después de eso, los barcos se barran en la playa y ahí se cortan, lo que se llama zapatilla, y eso es lo que es el resto del barco y es lo que exigimos que tiene que haber terminado. ¿Exigieron para qué tiempo? ¿Qué tiempo están fijando el plazo? Es un mínimo de dos meses y un máximo de tres y medio. Eso lo fija, ese quilograma lo fija el contrato. ¿Son unos con dos barcos? Son unos con dos barcos, el plazo del contrato eran hasta mediados de año y ahora se largó, por el tema de la cuarentena, se hizo en extensión del plazo. ¿Están en tiempo? Están relativamente en tiempo, sí. Perfecto. ¿Qué es lo de las dificultades que hay en cuanto a la tarea? ¿Cuáles son los inconvenientes que se están presentando? Además del tema de las cuarentenas y todo el cuidado. Más que nada es eso, la del tema cuarentena, las empresas que hacen los desguaces. O sea, es un problema personal con la empresa y formar varios equipos de trabajo para trabajar en muchos barcos simultáneos, que en determinadas oportunidades se han logrado y en algunas no. Perfecto. ¿De cuántos barcos estamos hablando? La licitación eran en principio 21 barcos y se van a ampliar a tres barcos más.